Año del 59 En buenos carros de titio se paseaban por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro y de Don Pancho Caspillo Cuando llegó la perica andaban a las carreras De ese apacheco rascón Estas son las tías de veras Ya se rajó chico ron Ahí viene Julián Contreras Oye chico Moroyote No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Te contesto chico ron La verdad te diré yo Los de cerros que te faltan Gajeola se los llevó Con una marca de alambre Él mismo se los marcó Decía Chilino Rascón Entre bromas y entre serios Que buenos novillos tienes Ese don Tomás y creyos No tengan miedo muchachos Mi compadre es ministerio El cuate soltó en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía sostener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto De hacia vampo a las flores Aquí termino el corrido De los tres amarradores Y ya sí he vendido becerros Feliz